Te comunicaste con la madre naturaleza. Deja tu mensaje después de la señal. Hola, sí, mira, me gustaría saber por qué motivo cuando dejo la manzana en la intemperie se me oxida como la sombrilla de la casa de Marriajo. ¿Puede ser? Llegó Fruticroc, fruta 100% natural que conserva sus nutrientes, textura y sabor por más tiempo. La naturaleza puede ser todavía más sabia. Te comunicaste con la madre naturaleza. Deja tu mensaje después de la señal. ¿Qué tal? Estoy teniendo un temita con las frutillas. Para comerlas fuera de estación estaría teniendo que sacar un crédito. ¿No podrían crecer todo el año? Por favor. Llegó Fruticroc, fruta 100% natural que conserva sus nutrientes, textura y sabor por más tiempo. La naturaleza puede ser todavía más sabia.